¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Cos y el día de hoy vengo a traerles 5 recomendaciones literarias que a mí me han gustado muchísimo. La verdad es que no hay un hilo conductor necesariamente, sino que son 5 libros de los más o menos últimos que leí que me han gustado. Algunos tienen como este factor de desesperación, de desasosiego, una sensación como medio melancólica de por medio, así que digamos que si hay un hilo en común es ese. Últimamente me está gustando mucho la idea de traerles 5 recomendaciones porque sí, entonces en las últimas oportunidades seleccioné 5 libros que no necesariamente sean de terror y que tampoco tienen por qué coincidir en cuanto a temática porque me parece que está bueno encontrar variedad en este tipo de videos, así que sí. Sin más dilación vamos a comenzar con estas 5 recomendaciones. La primera que tengo para hacerles es una que leímos en mi club de lectura en Patreon y Cafecito y se trata de La Señora March de Virginia Feito. Que este es un libro que mezcla un poco el terror psicológico con el misterio y el thriller, ¿no? Y está bastante bueno, a mí me gustó muchísimo. Se trata sobre una mujer que está viviendo su mejor vida básicamente. Está casada con un hombre al cual ella ama mucho y que es escritor. Entonces en su última novela él ha tenido mucho éxito, la gente lo felicita e incluso la gente la saluda a su esposa para decirle lo afortunada que es de tener un marido tan talentoso y tal. Y también se le acercan para comentarle que les pareció bastante curioso el hecho de que la protagonista de la novela escrita por su esposo fuera tan parecida a ella en ciertas características. Y ahora el dato es que al parecer en esta novela la protagonista es una prostituta. Cosa que a esta mujer le cae bastante mal porque es una comparación que a ella no le termina de cerrar y no entiende por qué. Principalmente por el hecho de que ella no ha leído la novela de su esposo. Entonces está en una situación bastante complicada, ¿no? Entre la espada y la pared de no saber qué responder y no saber si tomárselo como un halago o no. Esta es una lectura que a mí me gustó muchísimo. Tenía un montón de ganas de abordarla ya desde que me enteré que la iban a publicar. Estuve súper atenta y apenas pude la leí con todo el club y la verdad la disfrutamos mucho todos en general. Porque tiene una atmósfera bastante cargada sobre todo porque esta protagonista empieza a tomarse las cosas de una forma casi paranoica, ¿no? Entonces empieza a ver bichos y criaturas y cosas que no sabe si están o no. Luego tenemos Indigno de ser humano de Osamu Dasai. Que este es un libro que yo leí el año pasado y que me gustó muchísimo. Voy a hacer un video donde les voy a traer recomendaciones para empezar con literatura japonesa. Por si nunca han leído nada y quieren saber más o menos qué tipo de libro pueden llegar a agarrar para este comienzo en este viaje de literatura japonesa. Entonces tengo varias cosas para recomendarles. Pero este no es uno de esos libros porque me parece que en cierto punto es un poquito complejo. Pero también está muy bueno y es muy reflexivo y muy autobiográfico. Osamu Dasai tomó muchos aspectos de su vida, muchos hechos que ha vivido en su vida real y las ha plasmado en este libro que es un cuento bastante doloroso, ¿no? Es una historia bastante terrible donde vemos a un hombre que está todo el tiempo en una situación muy compleja. No sé cómo explicarles exactamente. Él se siente deprimido, él está desempleado, solamente cuenta con el afecto de mujeres que se van obsesionando con él y que de alguna forma maternan a este hombre. Y él no tiene un rumbo definido, eventualmente cae en la bebida, entre otras cosas. Entonces empieza a vivir una vida bastante dificultosa, por decirlo de alguna forma. Entonces va a tener momentos muy tortuosos donde va a ser muy difícil, ¿no? Entonces es una lectura que a mi parecer es un poco difícil de recomendar, pero que creo que se presta muchísimo para la reflexión. Tiene momentos un poco tirando lo filosófico, pero creo que vale mucho la pena. Como le digo, es una lectura corta, pero te pone a pensar en un montón de aspectos. Y sí, no es para leer en algún momento sad, porque ya de por sí el disparador de muchas de estas cosas es el hecho de que él se intenta suicidar. Entonces sí, ya imaginen que va a tomar un rumbo bastante triste. Luego tenemos Si las cosas fuesen como son de Gabriela Escobar, que esta es una novelita que ganó el premio Neti. Y es una novela de literatura uruguaya que leí ayer, de hecho lo terminé ayer, y dije tengo que recomendar este librito porque me pareció buenísimo. Es una historia muy corta y que me hizo acordar un poco a esta historia trans radio. Sobre todo porque hay una vibra medio nostálgica acá y vinculada con los afectos, la familia y sobre todo la maternidad. Y la experiencia de, bueno, nuestra protagonista que va a estar narrando todo en primera persona y nos va a contar cómo es su vínculo con su madre, a quien llama la tumbona. Y la tumbona es justamente por una razón muy particular, es como que tumba todo a su paso. Entonces va a ser una madre bastante complicada, con un carácter muy fuerte por decirlo de alguna forma. Y ella nos va a estar contando cómo es esa relación junto con sus hermanos. Entonces es una narración muy fresca pero al mismo tiempo muy melancólica. Y hay algo que acá me dejó muy, no sé si triste, pero sí hay cosas que me costaban digerir más que nada porque tiene situaciones como duras. Entonces me pareció un librazo. Les recomiendo muchísimo que le den la oportunidad. Sinceramente yo desconocía este título hasta que me llegó un newsletter de novedades y demás. Y bueno, llegó a mí. Sinceramente me gustó muchísimo. Y creo que deberían dar una oportunidad, sobre todo si les gustan las novelitas así independientes como Trans Radio de Maru Leonard. Luego tenemos Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Cuando les hablo sobre lecturas melancólicas, lecturas tristes, yo creo que este es uno de los que más define esa categoría. Por una cuestión de que también habla sobre un tópico muy complicado que es el suicidio, como el de indigno al ser humano. Y en este caso nos cuenta sobre una chica que ha perdido a su hermano menor. Este ha decidido saltar desde un edificio y terminar con su vida de esta forma. Entonces en Ceniza en la boca nos está contando sobre su relación con su hermano. A quien en principio parecía no entender y eventualmente se va relacionando más y más con él. Al punto que se van a vivir juntos a Barcelona, digamos los dos al mismo tiempo. Tienen un montón de aventuras, digamos. Y él tiene como una personalidad muy marcada y muy diferente a la de no estar protagonista. Y sin embargo ella le tiene mucho afecto y eso es algo que se nota. Sinceramente la razón que le da título a este libro es dolorosísima. Es algo que no se me ha borrado el día de hoy. Y también algo que me llega muy de cerca porque tengo también un vínculo muy cercano con mi hermano. Y en una situación así yo creo que podría llegar a morirme directamente. Entonces es una lectura durísima que también no recomiendo leer si están medio bajones. Porque bueno, pega muy fuerte. Y ya por último tengo un libro que no puedo dejar de recomendar. Porque estoy sencillamente obsesionada. Y se trata de Otras crónicas marcianas de Ray Bradwy. Es un libro que compila, digamos, todos esos textos que han quedado fuera de crónicas marcianas. Esa antología tan icónica de Ray Bradwy que seguramente muchos de ustedes conocerán. Porque es como uno de los pilares de la ciencia ficción, digamos, moderna. Entonces a mí personalmente Ray Bradwy es un autor que me fascina. Y el año pasado, casi a fines del año pasado, me llegó esto. Y yo quedé como súper obsesionada. Les quiero mostrar un poco cómo es por dentro. Porque realmente tiene unas ilustraciones muy preciosas. Yo ya sé que en otra oportunidad ya se los he mostrado. Porque de hecho estuvo entre mis mejores lecturas del año pasado. Pero no quería dejar de mencionarles justamente algunos de los títulos que más me gustaron. Este particularmente me gustó muchísimo porque tiene un aire medio de dimensión desconocida. Se llama La Botella Azul. Que es una botella que encuentran. Y que al parecer, bueno, no sé si es ese que cumple deseos. Pero transmite algo bastante, bastante creepy. Después hay uno que se llama Piel Morena y Ojos Dorados. También de una familia que empieza a notar que las cosas ya no son como son en Marte. Digamos que ya no son como solían ser. Y el hombre, sobre todo el hombre de familia, empieza a fabricar un cohete para poder irse a la Tierra de nuevo. Entonces todo su entorno lo toma como que está loco totalmente. Porque si están bien en Marte, ¿para qué se va a ir? Pero bueno, él empieza a notar que de repente a toda su familia y a él, incluyéndolo, se le empiezan a tornar los ojos como medio dorados. Y la vegetación se pone extraña. Y la comida que está en el refri también. Entonces empieza a notar cambios muy bruscos que no logra explicar. Entonces, nada, sinceramente me pareció muy extraterrestre todo. Entonces me copó. Este otro también, La Ventura. En realidad, me es difícil seleccionar. Creo que es la razón principal por la cual no le hice una reseña específica. Porque me cuesta mucho ser selectiva y sobre todo con Ray Bradbury. Porque les digo la verdad, creo que esta antología está muy equilibrada en tanto al nivel y la calidad de los relatos. Ray Bradbury para mí es un autor que nunca falla. Y sinceramente a esta antología le di cinco estrellas porque cada relato me pareció fascinante. Algunos son más tirando a creepy, no terror, pero sí tienen alguna cosa medio escalofriante, medio futurista. Y también sobre lo desconocido, ¿no? Y después hay otras que, bueno, van más vinculadas a la ciencia ficción, al descubrimiento y tal. Así que, nada, espero que le den una oportunidad tanto a este como a los demás libritos. Porque sinceramente son libros que me han gustado mucho. Y sentía que necesitaba hacerle su espacio acá en el canal para que ustedes puedan chusmearlos, conocerlos y tal. Antes de despedirme, quiero agradecerles a los miembros de Patreon y Cafecito por haberse sumado. Gracias a todos. En este mismo momento, en el club de lectura que tenemos ahí, estamos leyendo una cabeza llena de fantasmas. Y Marina, que son dos librazos, uno de Carlos Ruiz Zafón y el otro de Paul Tremblay. Entonces, nada, el de Paul Tremblay fue una de mis lecturas favoritas, creo que el 2021. Entonces, sentía que era hora de pegarle una relectura. Si se quieren sumar, les voy a dejar los links acá abajo. Y nada, se pueden sumar a cualquier nivel, al club de lectura, etc. Gracias a todos por ver. Obviamente les pido que, si les gustó este videíto, le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un beso enorme y nos vemos muy próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!